¡Buenas a todos! Yo soy Carlos Cefarcar, el suegra para los de Twitch. Estoy aquí con los Borpas, míralos ahí, para traerles el video de fin de mes donde veremos a... ¡Oh no! ¡Kaitos! Y un montón de decks más que llegaron a Rey de Duelos. Vamos a ver los decks con lo que la comunidad llegó a la meta de el Koch, el Rey de Duelo, como le quieran decir. Y van a ver un patrón de cositas ahí que se repiten, ¿eh? Son muchísimos, en serio. Así que vamos a comenzar ya. Les dejo aquí este meme que está muy gracioso. La primera persona en llegar a Rey de Duelos en la Cefra City, la comunidad, fue Ramón, que llegó con Phantom Knights. Dos más uno igual a tres. Phantom Knights ahora con la enrota es como llevar tres guantes y tiene la consistencia de antes. Relationship end with Bording Abyss, no Phantom Knights are must be best friend. Madre mía, Ramón, poniendo textos en inglés, ¿eh? ¡Qué pro! Seguimos, la segunda persona fue Brian con Meg Lord. Mi versión Meg Lord enfocada en el OTK, ya sea por daño de batalla, penetración o ataque directo sin utilizar el Xyz número 27 acorazado, ya que no lo tengo y no me quiero gastar las gemas porque luego se fundé y me arrepiento. Ok, ¿qué es específico? Te entiendo perfectamente. Hugo Boss llegó con Black Rose. En Sky Hell llegó con Heroes. Quería probar el giro y se pudo. Saludos, Cefra. En cuanto se pueda, te invito a una cerveza. ¡No! Bueno, una Coca-Cola sí, porque yo no tomo, lo siento. Solo malas decisiones. Ya ves, voy a ser de los que le va a tirar a la caja nueva. Un abrazo enorme a mi familia y gracias a Joans y Basil por aclararme una duda. Ok, qué bonita la comunidad. Azuka logró llegar utilizando su deck de Dinos. Muy pro, la verdad. Este Dinos fue al cual, vaya, aprovechando el lagia, le hicimos su video. Ahora vamos a seguir. Espérate que no está mi cámara. Gracias por decirme, estoy aquí haciendo señas y todo y no me ve nadie. Gracias por decirme. Lo siento, pero no lo voy a editar para que vean que yo estoy tonto. Manolo fue la siguiente persona en llegar a Rey de Duelos utilizando Super Quantum. Hola, Cefra. Se logró con los Power Rangers. Al principio llevaba dos tifones, pero mejor metí el libro y TTH. Es un deck al cual hay que estar atento de los efectos y a veces se complica. Lo mejor es cuando bajas al Megazora e intentan quitárselo. Me dio una racha de 11 victorias. Qué pro. Luego, Lakos, Detri. Siempre pregunté, ¿por qué? ¿Por qué este compadre? Bueno, la verdad que está muy bueno. Llegó con Evil Eye colocando un meme. Complicado, la verdad. Madre mía. Ramón también llegó en su cuenta secundaria. Lo intenté con Fluffer en la segunda cuenta y no se pudo. Así que volví a mis humildes PK. Que nunca fallan. Solo puse un tercer Breaksword. Uy, sí, muy humildes. Tres libros, tres trifones, tres Breaksword. Potente. Asuna llegó utilizando ninjas. Wow. Pero este no lleva... Asuna ha estado en algunos de mis torneos y se sabe que sube con ninjas UA. Pero vamos a ver. Asuna logró llegar utilizando ninjas y deja la siguiente nota. Saludos a su abuelito. Primero que todo de su nieta y al final... Que pro... Sí me dimé a intentar el COS con ninjas. Se logró. Me costó muchísimo, pero tuve mucha fe. Últimamente la fe te da más fuerza de lo que parece. Y se dio. También decir que no subí en los primeros días del mes. Me topé mucha gente tryhard con Photon, Black Rose, Meglore y Hero. Pero la mayoría no sabían que la más perrona aquí era yo. De veras. La ex intendista de la referencia. ¡Qué grande Asuna! ¿Cómo es ese nombre? Dael MTS? Metz. Logré llegar utilizando Meglore. Se logró con Meglore Tier 0. Quise intentar usarlos en su versión barata. Hablando de dos vueltas de la mini. Y se pueden jugar muy óptimamente. Aunque sí requiere los tres monitos SR. Sí, el Obligato sí es necesario tres. Tiene muy buen match versus todos los decks del formato. Exceptuando Galaxy. Contra ellos debes arrancar tú y dejarles suficientes cartas para interrumpir. Sí, estoy de acuerdo. Ram Tad llegó utilizando Rose. Alex Medina también utilizó Rose. Está potente. Volka llegó utilizando Melodius. Reciclar Schubertas es mi pasión. ¡Qué grande! Darkal llegó utilizando un cuestionable deck. Warrock. De las pocas personas que sé que lo pueden lograr. Otro cujo con el best deck. El deck no tiene turno uno. Le cuesta pasar a monstruos de más de 3.800. Pero con Compulsori... Dos Compulsoris. Pero con Compulsori puede ayudar un poco. Cambié la Super Poli por los Curvos. ¿Curvos? Bueno, supongo que quería poner Cuervos. Y agregué un segundo level 7 para poder jugar a través de que me quiten el primero. Y la mayor debilidad del deck es que quiten el campo. ¡Buen deck! ¡Ay, sí! Mira lo que paró. Sablix logró llegar utilizando Meglord. Espeon también llegó utilizando Meglord. Ricardo. Otro más que se une utilizando Meglord. Quería volver a usar fósiles para llegar a Koch, pero Meglord es la novedad. Ya, sí lo entiendo. Abaddon llegó utilizando Red Ice. Casi dos años ya jugando Red Ice y sigue sin fallarme. Ahora a dejar de él muerto el resto del mes. ¡Qué pro! Sitch Guerrero llegó utilizando Galaxy Ice. ¡Gian! Llegó utilizando... Este es Gian con J. Así que es Gian. ¡Water! Potente. Me la pasé tremendamente bien jugando eso. Tal vez debí llevar la araña. Noté su ausencia en varios duelos. El extra deck se vuelve apretado. Espero vuelva a la sección de YouTube donde vean los decks Koch. Prometo compartir el video en mi clan para que lo vean todos. Un saludo a la bella comunidad. Y sí volvió, ¿eh? El año pasado también lo hicimos. El año pasado, el mes pasado. Bueno, no me hagas caso. Seguimos. JasonXD llegó utilizando... Este deck justo en el directo de hoy. Vimos una repe y está muy bueno. CyberDragón 4.0. Es un Sidra que lleva el Super Quan para poder hacer exis. Y está bastante, bastante genial. Grande Jason, ¿eh? Muy, muy, muy pro. Yggdrasil llegó con Meglord. ¡Qué pro! La gente que llega con Meglord, ¿eh? Kikisaurio llegó utilizando Rose. ¡Míralo! Un telar por parte de DJ Miguel. Después de ganar un torneo, usé el dinero para poder comprar una estructura por el segundo triverno. Que considero muy necesario y bueno para el deck. Un saludo para el equipo de Leonis. Takami, tu cosita. Isaac Gremory y Kaito. ¿Qué iba a decir? Oh, no. Volca a Alejandro en espacial en lugar de poder. En especial a espacial. En espacial a Takami. Que me chingó por no tener más cadenas. Un saludo, suegra. Y los que lean esto, bonita noche. No siempre se trata de cadenas, demoniacas, Spider-Man. Touma llegó utilizando Heroes con Princesa. Se viene el mucho texto. Hola, suegra. Mármela el deck de cero porque los decks que tenía estaban en la banlist. O era soporte para los rivales. Ok. Además, me tomó bastante armarlo, pero valió la pena. Aún pienso que depende mucho de la suerte. Sin embargo, se deja querer por cómo puedes jugarlo con distintos formatos. Muchas gracias por su contenido y un abrazo a la distancia. Touma, people love. Qué pro, ¿eh? Armándolo de cero. Dedicación. Yayo llegó con José Juanes. Me sentí muy sucio, la verdad. Pero pocas veces perdí. Los Kalis le vienen bien a este deck. Sean como Yayo unas cuantas palabras y su deck nomás. El grande, el Yarcha colocando. Beast llegó utilizando Rose Dragon. Tier 0. Yarcha. El Yarcha dice, el mismo maguito clásico, pero con fisura y la jaula que roba monos. Uy. Qué grande el Yarcha va. Vamos a cumplir un año y todos los meses de ese año, todos los meses habrá llegado con este deck. Va, qué potencia. Juancho el Criticón llegó a Coch con su Necros. Buah. Qué grande Juancho potente. JR llegó utilizando Plufal. Aquí tengo tu cariñito, le pone. Bastante bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Roy Sparda. La variante no es nueva, pero con Bulbo también jalan bien los Black Rose. Juan. Sí. Yarcha. Uy. Juan. Se escribe un tec... Colocando su Make Lord. Este compa es mi ídolo. Subax llegó utilizando Make Lord. Basil llegó utilizando Red Eyes. Aprove tu versión y me llevó... Ah, no. Prove tu versión y me llevó a Leyenda 5, pero después me empezó a brickear la skill. Le saqué todo lo que me brickeaba y lo dejé así. Etiquetando a Abaddon. Y qué patente Abaddon. Mira, ayudándose. Luego, con giros, llegó Faker. Oh, madre mía, Faker. Roxas. Llegó utilizando Witchcrafter. Esta vez subí con mi deck favorito las Witchcrafter de Leyenda 1 a 3. Me tocó contra muchos héroes, adjunto imagen de cómo se sentían los duelos. Sí. Ok, de potencia. Jesús llegó utilizando Necros. Y lleva... Lleva el Enforcer ahí, pero no el Destroyer Phoenix Enforcer, sino el Enforcer Chafa. El Senpai llegó utilizando DDD. Alec llegó con Make Lord. Qué grande. Yoshimitsu llegó utilizando Dinos. LDS Muerte. Llegó utilizando Metal Foes. Intercaló con Necros. Lordona llegó con... No me lo creo. Llegó con Orgot. Ahí les va el rey. Dos jogos del mes. Si tienen los Summoner Art, métanlos. Y shoutout al weón del Dwenix Meta. La verdad, Orgot. Si no vieron ese video, muy, muy, muy buen deck. Es muy divertido jugar Orgot. Evil Eye fue el deck 8.3 con el que Zanahoria llegó grande. Songo Handa, el gran mago, llegó utilizando... No me creo. ¡Oh, qué increíble! Me fue bien contra Galaxy y Make Lord sorpresivamente. ¡Buyín! ¡Uy! ¡Yagas! Llegó utilizando Make Lord. ¡Hello, Mr. Suegra! Estaba tan bueno el deck que conseguí el COG. Apenas lo armé. Jamás lo había jugado. Make Lord y aún así lo conseguí. El próximo mes trataré de subir con Orgot. Que se ve potente y divertido. Saludos, por favor, Aris, Gabo y Josh. Un saludo. Y, en serio, otra vez que se une. Voy a fundar el clan Orgots. Se pueden unir, ¿eh? Requisito, llegar a COG con Orgot. Arcturus Knight llegó con una racha de 22. Y sí colocó la imagen de Pro. Utilizando Guar Piedra. Fernando, vea, llegó utilizando Tellars. Y también nos manda la foto de cuánto tiene de batería. Qué pro. Riddar llegó con Meg Lord. Haru llegó utilizando un Rose. Es de me agrada informar que llega a COG con Black Rose. Pero con una sola estructura. Ah, lo hizo free to play, ¿eh? Warren llegó con lo contrario a Haru. Utilizando Meg Lord potente. Meg Lord, ¿qué digo? Rose Dragon a 30 cartas. Pero que quedé impresionado. O sea, mira, mira, compáralos. Mira, mira, mira. Mira el de Haru. Y luego aquí. Es que la potencia, ¿eh? Grande Warren. Johanny llegó utilizando Necros. Marco llegó con Tellar. Joker de L. Utilizó Heroes. Aitaz Efra, mi primer cojo con la versión Hero Nui. Grande Joker. Pachu llegó con Warrock. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no confío en Warrock. Lo siento. Mira, mi opinión sincera. Yo no confío en Warrock como para llegar a Koch. Perdón, perdón, perdón. Yami Master llegó con P.K. Chuyón. Ok, qué buena imagen. Gracias por el consejo, suegra. Tenía pensado comprar la tercera, pero logré el Koch con dos. Solamente. Si no venden el mazo en la siguiente Copacace, compraré la tercera para más placer. El bono de Chuyón consultó en el stream si... Compraba la tercera, pero yo le dije que con dos iba a ir bien. Y pues, mira, le sirvió. Así no gastaba dinerito, vaya. Gustavo llegó con... Alguien que tiene tres estructuras. Rose Dragon. Takami, tu cosita, llegó con Burning. Maldito Yassi, cómo te odio, Madge. Tsunayoshi llegó con Hiro. Subí con esa cagada al chile. Está buena. Luego robas pura vainilla y te emperras, pero igual ganas y se te pasa. Y ahí está la racha nomás de mamador. Mira. Racha de 17. A la madres. Pero sabes que... Mira, si sales una Yoshi. Pero sabes que es lo que me da un poquito más de gracia. Que cuando tomó la captura, presionó y salió lo de volumen. Así que... Madre mía. Ninogoth llegó utilizando Galaxy. Grande. Lucari, llegando con Heroes. Mi último duelo consistió en turno 2, activar Princesa y bajar Trinity. Love you, Heroes. Sebas fue el último... No, llegó alguien más al último momento cuando estaba grabando esto. Sebas llegó utilizando Galaxy Eyes. Y la última persona en llegar fue... Con Rose, Alexis Sandoval. Lo siento, suegra. Le juro que quería subir con peluchitos. No, ya no te creo, Alexis. Ya no te creo. Bueno, pero... Me gusta el de Rose. Cuando lo baneen, me va a gustar más. No, mentiras. Ya dejando la broma, pues se ha notado mucho que en este mes, ya finalizándolo seguramente cuando vean este video, no ha terminado la temporada y van a ver más Rose por ahí, más Meglord por ahí, más Heroes por ahí y se va a notar como esos son los decks actualmente óptimos para llegar al rey de duelos por lo fuerte que son. Admiro muchísimo a quienes llegaron con o decks que no son meta o Road decks porque es más difícil, vaya, sin quitarle mérito a quienes lo han logrado con los decks meta. Lograr el rey de duelos te puede parecer una meta mayor o menor, pero tiene su mérito haberlo logrado, sobre todo por la paciencia de hacer la racha. Sin más, espero que el video te haya gustado y ya sabes que puedes verme en la plataforma morada y estoy ahí con esta gente viendo los decks potentes. Nos vamos a ver en un futuro directo, en un futuro video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.